bienvenidas a mi canal hoy les traigo un vídeo de un lanzamiento en el mundo beauty que ha causado bastante bastante revuelo a como inspirado a las masas para comprar esta paleta y estoy hablando nada más y nada menos que la paleta living de ratolina si no conocen a ratolina ratolina es una de las creadoras de contenido de belleza más famosas aquí en españa tengo que admitir que es mi creadora de contenido española favorita y aparte de eso es una referente en todo lo que es el mundo beauty a nivel de todo lo que ha sido su trayectoria en youtube y en las redes sociales así que estamos hablando que es una personalidad importante en todo lo que es el mundo beauty por lo menos aquí en españa y sé que en muchos lugares del mundo también porque lo veo en sus seguidoras y se había demorado bastante habían pasado bastante bastantes años y esta realmente es la primera paleta que ratolina saca y la saca en colaboración con la marca corazona que sabemos que la marca corazona es una marca española corazona es una marca de maquillaje que empezó siendo un poquito más low cost no era low cost del todo pero empezó como con una calidad un poquito más promedio y si tengo que admitir que a lo largo del tiempo ha ido aumentando lo que es la calidad ha ido de verdad invirtiendo bastante en mejorar los productos que anteriormente estaba sacando yo de la marca tengo estas ambas son colaboraciones si no me equivoco esta es de lily makes que me encanta esta paleta la paleta influence son colores muy bonitos colores preciosísimos y bastante bastante usables en la línea de neutros elegantes y glam que ustedes saben que a mí me encantan esos colores y también tengo esta que es una colaboración con m de midian que también es súper súper bonita pero insisto creo que corazón ha ido aumentando la calidad de sus productos a lo largo que ha pasado el tiempo este revivido esta paleta se va a dividir en dos partes la primera parte vamos a empezar la de una vez y si es verdad que no solamente yo muchísima gente le tiene un cariño especial a ratolina y eso influye en querer comprar su paleta yo cuando vi el vídeo de ella ella tiene un vídeo en sus redes sociales se los va a dejar linkado aquí abajo donde explica cada uno de los detalles de la creación de esta paleta no es una paleta creada al azar es una paleta en donde cada una de las cosas tiene un significado está bastante bastante pensada sobre todo en todo lo que ha sido la historia de ella como creadora contenido y su comunidad beauty y si tengo que decir que cuando yo vi el vídeo me emocioné bastante de esa emoción muy bonita que uno sienta hacia una persona que ni siquiera conoces realmente que no conoces en persona pero me emocioné bastante me dio mucha mucha ilusión que estuviese sacando su paleta dicho eso sabiendo que le tenemos un cariño especial a ratolina vamos a hacer un quiebre en este vídeo un corte en este vídeo y vamos ahora a hacer un review completamente imparcial porque si es verdad que al ser una creadora de contenido tan 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 famosa aquí en españa con tanto conocimiento yo por lo menos espero un producto de mucha calidad tengo la vara bastante bastante alta para lo que uno pudiese esperar de ratolina y lo que no quiero es que evaluemos el producto basado en el amor y el cariño que le tenemos a ella vamos juzgarle realmente por lo que es y voy a ser un poquito más dura porque como les digo es una paleta que viene de una persona con un peso en todo lo que es el mundo beauty entonces ella sabe de maquillaje por lo tanto esta paleta debería ser 20 de 20 10 de 10 esta es la paleta la recibes así protegida en papel burbuja yo al inicio estaba un poquito dudosa porque llegué a pensar que esto si se pueden dar cuenta en el detalle de lo que es la paleta pareciera que fuese como estas telas para bordar yo llegué a pensar que tenía ese efecto más como si fuese tela realmente y dije wow si escogieron tela de alguna forma como material para poder hacer esta paleta o algún material parecido va a ser un desastre porque se va a ensuciar muchísimo y va de verdad quitarle la presencia a la paleta pero no para nada esto es el cartoncito típico de las paletas que si se te ensucia de verdad pues limpiarlo muy bien estas flores de aquí son flores que ratolina bordó y que mandó la imagen a lo que son los diseñadores gráficos de corazón para poder capturar de alguna forma lo que era ese bordado que yo originalmente había hecho entonces las invito de verdad que vayan al vídeo de ratolina porque les explica todo eso la paleta se llama living cuando la abren van a encontrar que esta es la paleta la paleta viene protegida con esta hojita esta hojita trae diferentes etiquetas calcomanías adhesivos para que tú completes la frase y nos siguen a ratolina ratolina tiene una frase muy característica que es living la vida beauty normalmente es lo que ella completa propuso living la vida tres puntos sustentivos y tú la vas a completar vas a personalizar tu paleta con estas etiquetas adhesivos que ella incluyó dentro de lo que es el producto yo puse living la vida sin miedo y honestamente me parece un detalle muy muy bonito porque piensas un poquito más allá de lo que es el maquillaje vamos directamente a la paleta estos son los colores de la paleta son 20 colores de los cuales 10 colores son mate 8 colores son colores con brillo 2 de esos colores son glitter prensado es una paleta que si la pueden observar tiene diferentes tonos tenemos tonos donde podemos hacer maquillajes neutros tenemos tonos para maquillajes que podemos incluso hacer para el día a día tenemos tonos para irnos un poquito más elevadas en el maquillaje para maquillaje de noche para maquillajes un poquito más intensos tenemos obviamente estos glitter prensados creo que es una paleta que tiene un poquito de todo me gusta muchísimo que el pan o el envase como tal en el que está contenida la sombra sea cuadrado que esté bastante bastante junto uno con el otro y de esa forma tiene bastante más contenido desperdicias menos espacio tienes una paleta con bastante bastante contenido que usar y los nombres son súper súper curiosos porque todos los nombres son referentes a su canal a su comunidad tenemos what amorcito con ese living urrata por la ciencia alba tola y la vida que es please oh my god bonica beauty extrañable glossy more ruñolina con cara de idiota m y salud cada una de estas sombras ella la explica perfectamente en lo que es su canal es una paleta que no tiene espejo es una paleta que viene así tal cual como la pueden ver la paleta cuesta 25 99 yo la compré en maquillalia y utilice el código ratolina y con ese código me costó 23 39 si no me equivoco pueden utilizar el código porque está constantemente activo ratolina y vamos a hablar directamente de la calidad de esta paleta yo he utilizado la paleta en varias ocasiones este maquillaje que tengo puesto lo hice con la paleta tengo que resaltar que de verdad me parece que es una paleta que tiene una muy muy buena calidad incluso de todas las paletas que yo he probado de corazón a siento que esta paleta es la que tiene mayor calidad de la de m con miriam y la de influencia tiene una muy buena pigmentación aparte que tiene una muy buena pigmentación los colores mate son colores que son súper suaves que son súper fáciles de difuminar y que no crean parches se integra muy bien en el párpado y créanme que eso es complicado a veces en sombras mate normalmente incluso las paletas más locos lograr sombras con brillo que funcionen es bastante más sencillo que hacerlo con las sombras mate las sombras mate son un poquito más difíciles de lograr y vamos a escoger varios colores podemos agarrar este que es la vida amarrar este que es gruñolina y vamos a agarrar este de aquí que es oh my god y son estos colores tienen una muy buena pigmentación son de verdad súper súper suaves tienen una muy buena pigmentación son súper suaves se difuminan bastante bastante bien no son excesivamente polvosas pero hay algunos porque no son todos los tonos que sí son un poquito más polvosos que los demás entonces yo les recomiendo que sean bastante delicadas al agarrar las sombras de no darle con fuerza con la brocha porque van a terminar dañando lo que es el producto como tal la sombra como tal no les va a rendir con bastante cuidado de a toquecitos pueden tomar el producto y perfectamente utilizarlo vamos a ver un poquito de las sombras con brillo que a mi parecer son las sombras más especiales tengo que admitir que las sombras mate son muy muy bonitas y que funcionan muy muy bien pero las sombras con brillo creo que son preciosísimas este de aquí que es m que es el nombre de su gato este y que es un verde precioso el jazz y vamos a agarrar este de aquí es amorcito con eso son muy bonitos estos colores y aquí a mí me enamoró bastante lo que son los colores con brillo me parecen preciosísimos este color de aquí me parece que es un color también bastante especial el color glossy porque es un color que la idea es que de un acabado húmedo como un acabado mojado que no tenga mucho color de base pero que se aporte brillo cuando la luz le dé directamente vamos a ponerlo aquí es muy bonito fíjense el brillo que da pero lo da justo cuando pega la luz encima de si sabes un poquito maquillaje y si estás dentro del mundo beauty y analizas un poquito lo que es la paleta vemos que es una paleta que tiene un poquito de todo pero hay una cosita que me llamó la atención y que si es verdad que se nota que es una paleta que está hecha por una persona que sabe de maquillaje y es que tiene cuatro tonos importantísimos en cualquier paleta a mi parecer para poder hacer un look completo y les voy a decir cuáles son estos cuatro tonos van a permitir darle una estructura perfecta a cualquier maquillaje que quieras hacer independientemente si quieres que sea un maquillaje básico maquillaje de noche maquillaje de fiesta son cuatro colores que te pueden ayudar muchísimo a que ese maquillaje lo puedas estructurar de forma completa el primero es este que es guap porque es el color perfecto para poder sellar lo que es el párpado incluso para dar iluminación a lo que es el área del ojo sin necesidad de utilizar un color con brillo es un color básico pero importantísimo en la realización de cualquier tipo de maquillaje dos colores para mí indispensable en una buena paleta de maquillaje que te puede ayudar a hacer cualquier look es el negro y es el marrón un marrón que me parece muy muy bonito a mí los marrones fríos no es que me encanten vamos a mostrarles aquí este que es el negro y este que es el marrón para mí cualquier paleta tiene que tener negro y tiene que tener marrón me parece muy 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 importante porque son los colores básicos para poder crear cualquier maquillaje se los va a poner de nuevo porque se los puse uno encima del otro vamos a ponerlo por aquí creo que ustedes lo van a poder ver mejor el color marrón y el color negro que la paleta pueda tener estos dos colores me parece maravilloso porque como les digo un color muy claro para poder sellar el párpado antes de empezar a hacer el maquillaje un color marrón y negro que son importantísimos porque los puedes utilizar de muchísimas formas lo puedes utilizar en delineados para darle profundidad al maquillaje para incluso oscurecer ciertos tonos y hacer mezclas y por último este tono de aquí que es con cara de idiota muy cómico el nombre pero es un tono perfecto para poder hacer una transición entonces aquí es donde les digo que ratolina conoce de maquillaje porque en una paleta está brindando la posibilidad de que puedas tener cuatro colores que son importantísimos a la hora de hacer maquillaje un color para sellar un color para hacer transición y dos colores indispensables para hacer cualquier tipo de profundidad o para integrar todo lo que es el maquillaje vamos a ver otros colores tenemos estos que son los glitter prensados yo intento ser bastante delicada pero lo pueden ver aquí estos colores que son muy muy bonitos vamos a ver lo podemos poner aquí aunque tienen una base en donde ellos no necesitan como tal no vienen sueltos no necesitan como tal una base o una pega para que se puedan adherirse como pueden ver se adhieren perfectamente sin necesidad de una base ella si recomienda en su vídeo yo también lo recomiendo perfectamente que cada vez que utilices algún tipo de glitter siempre siempre utilices una base con la base va a poder adherir de mejor forma lo que es el producto pero sin la base ya vemos que es un producto que tiene una muy buena adherencia y que de verdad se ve muy muy bonito yo personalmente no soy muy fan de los glitter en la paleta porque no los uso casi cuando hay glitters en las paletas si estoy de acuerdo con una chica que lo que lo dijo en un vídeo que ella prefiere incluso que este tipo de glitter se vendan por separado porque si es verdad que son muy pocas las personas que lo utilizan para el día a día pero tengo que admitir que estos se ven que funcionan bastante 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 bien luego los vamos a probar en otro look pero esta paleta te brinda eso te brinda dos glitter prensados aparte de eso tiene sombras muy muy bonitas como este de aquí que es beauty que es un bronzer muy muy lindo este de aquí que es more que es un rosado también súper súper bonito con bastante brillo siento que es una paleta con bastante bastante calidad vamos ahora a ver los swatch para que puedan ver los colores realmente en acción de esta paleta living de ratolina púrpura jajaja 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 Gracias por ver el video. 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 En el maquillaje que yo estoy utilizando, utilicé la sombra póngara de idiota, que es una sombra perfecta de transición, la sombra marrón truñolina y la sombra alba. Y por encima quise utilizar la sombra hurraca. Es una sombra muy, muy bonita. A mí me gusta tratarla con cuidado, pero es una sombra muy, muy bonita porque es un duocromo que tiene diferentes colores, un brillo precioso. Y los colores que tiene son un verde, bueno, lo pueden ver bien en los ojos porque es la que cargo, un verde, un lila, dependiendo de cómo te incida la luz, cambia. Y me parece que es una de estas sombras que, aunque no es extremadamente abrumadora en lo que es el brillo, da un toque completamente distinto a los ojos. La apliqué directamente con el dedo sin ningún tipo de primer y miren lo bonita y lo intensa que se ve. Como puedes ver en el maquillaje son unas sombras que se difuminan bastante bien, que no crean parches, que se integran muy bien las unas con las otras. Como se difuminan también, si quieres mantener más la pigmentación de la sombra, yo te recomiendo que la pongas con toquecitos y simplemente difumines los bordes para que mantengas la intensidad del color, porque al ser tan sedositas se difuminan y se integran tan bien. Si le das mucho con las sombras, es verdad que puedes como esparcir demasiado lo que es el color y bajarle un poquito la intensidad. Pero como se pueden dar cuenta, son sombras, las mate en este caso, que son súper súper suaves, se integran muy bien con el párpado, no crean parches, no quedan manchas, se difuminan muy muy bien, queda muy bonito y deja un color precioso. Los colores son muy bonitos, son muy naturales, son muy suaves, son muy sedosas, me parece que es un producto mate excelente. Y tengo que decirlo con toda honestidad, yo tengo sombras de Huda Beauty, a mí me gusta bastante Huda Beauty y las sombras mate de Huda Beauty, muchas son maravillosas, pero hay algunas en donde coge un poquito y estas sombras se comportan increíbles. Incluso las sombras más oscuras y más pigmentadas que uno pudiese pensar que pudiesen llegar a manchar. Las sombras con brillo para mí se llevan mi corazón, son hermosísimas, tienen un montón de destellos, también son súper suaves, son súper sedositas, son preciosísimas en el ojo, puedes hacer un montón de looks con ellas. Y yo honestamente estoy bastante bastante contenta con lo que es la paleta, siento que es una paleta que ella decide hacerla con corazón porque es una empresa que también mantiene sus principios, mantiene lo que realmente ella le gusta, se demoró bastante en sacar una paleta. Estamos hablando que Ratolina yo creo que lleva más de 10 años en todo lo que son las redes sociales, en todo lo que es YouTube como tal y se demoró bastante, pero creo que es un muy buen producto. Si te gusta Ratolina la vas a amar, si te gusta el maquillaje te va a encantar, le puedes sacar mucho mucho provecho con esta paleta, puedes hacer un montón de looks. La única sombra que yo les pudiese decir que no estoy muy emocionada, que yo personalmente capaz creo que lo hubiese cambiado, es entrañable, pero no porque sea extremadamente sedoso, no porque sea fea, sino porque este color no es un color que yo utilice comúnmente. Pero podemos darle una oportunidad porque de verdad es bastante bastante bonita y si les recomiendo otra vez que vayan a su video, porque en ese video ya explica cuál fue la idea de cada una de las sombras, cómo fueron pensadas realmente, cómo se hizo todo lo que es el proceso y conocer el detalle de la paleta a mí me parece maravilloso, porque sabes realmente qué es lo que te están vendiendo, el significado de cada uno de los productos, cómo utilizarlos, cómo no o cómo fue la visión que tenía la creadora como tal Ratolina Marta para esta paleta. He visto muchas personas criticando que la paleta no tiene espejo, obviamente con un espejo es mucho más práctica, a mí me gustan las paletas con espejo, pero dicho por ella misma, si ponía un espejo en la paleta y quería mantener la calidad de las sombras que tienen en esta creación como tal, iba a tener que subir el precio y ella prefería que el precio se mantuviese en lo que era el producto y no en el espejo. Y yo estoy 100% de acuerdo con eso, yo puedo llevar un espejo de cualquier lado, pero prefiero mil veces que mantenga un precio un poquito más medio y que todo ese contenido, todo ese precio sea pagado por la calidad de las sombras. Y aunque dentro de las críticas también leí algunas personas que decían que $25.99 era demasiado costoso, que Corazona estaba subiendo los precios, a mí no me parece costoso por una paleta de esta calidad. Con el cupo les va a salir un poquito más económico, 23 euros, pero por lo que me costó a mí, $23.30, me parece que está súper súper bien, una paleta muy muy bonita que tiene una mayor calidad incluso que otras paletas de Corazona. Entonces se ve, se ve que esa subida de precio con respecto a estas otras paletas, por ejemplo, esta si no me equivoco, no estoy muy segura, creo que me costó menos de 10 euros y esta de aquí que es la Influence me costó como 11 euros, algo así, no estoy del todo segura. Pagar $23 por esta paleta con una mayor calidad, con unos colores tan bonitos y tan bien pensados me parece maravilloso. Y aparte, creo que tiene colores súper súper bonitos, súper especiales, me encanta el color huracán, el color M tiene algo que me llama, es un color que yo normalmente no sé ni un color que utilizaría constantemente, pero es un color precioso con unos destellos muy muy bonitos. Así que yo estoy bastante feliz con esta paleta, si les gusta, insisto, ratolina, si les gusta el maquillaje, si quieren un maquillaje de calidad, yo estoy segura que este maquillaje les va a gustar. Yo perfectamente con esta paleta pudiese hacer un montón, montón de opciones. Si quieren que les haga algún video en específico con algún tipo de maquillaje, déjenmelo en los comentarios y podemos utilizarla porque dentro de poco voy a un bautizo. Estamos invitados a un bautizo de una de mis bebesitas, una hija de una de mis mejores amigas, así que podemos utilizarla en un Arréglate Conmigo, donde les muestro todo, cómo arreglarnos para un bautizo, para mantenerlo bonito, pero al mismo tiempo sobrio y equilibrado porque vamos a la iglesia. Pero me parece que es una paleta preciosa. Yo estoy contentísima, me gusta muchísimo, estoy extremadamente feliz por ella. Creo que es una paleta que yo me sentí muy feliz, muy, muy feliz cuando vi el lanzamiento, cuando vi todo lo que significaba. El video que ella hizo incluso me conmovió muchísimo verla con esa emoción, ver que cada cosa fue tan pensada, porque nosotras, las creadoras de contenido, también nos reflejamos en ese esfuerzo, en esa constante dedicación. Y verla a ella te anima a que puedas crear cosas tan, tan bonitas y con una marca que de verdad vaya de la mano contigo, que respete tus ideas y que puedan darle voz a esa creadora de esta paleta que lleva su nombre. Así que yo, Valeria, a esta paleta le doy su estrellita porque me parece que es preciosísima. Déjenme en los comentarios qué opinan ustedes, qué les parece la paleta, les parece que de la paleta de verdad es bonita, les parece que por lo que han podido ver vale la pena, creen que simplemente es un hype porque es de ratolina. Quiero leer todos sus comentarios, saber qué opinan, la comprarían, no la comprarían, les parece más de lo mismo. Quiero leerlas, les mando un beso enorme. Déjenme en los comentarios cualquier otro producto que quieran que pruebe y nos vemos muy pronto en el próximo video. Chao. Chao.